...señor a la lucha por la parte exterior de la pista contra Tecnólogo que se defiende por dentro. Gran señor por fuera, Tecnólogo por dentro. Viene White Prince para el tercero, Tres Leones corre, cuarto, quinto Empire Ruler, sexto Dan Lavec, séptimo el caballo Barbados, octavo All Brandy. Gran señor domina cuando entran ya en la recta final en 1'15'4 los 1'200 metros. Gran señor dominando la tercera válida para el juego de 5'6. Insiste Tecnólogo para el segundo, viene para el tercero White Prince, para el cuarto Empire Ruler con el caballo Tres Leones. Sigue dominando Gran señor, Tres Leones a la carga en los metros finales. Tres Leones contra Gran señor, domina Gran señor, insiste Tres Leones pero no alcanzará, ganó Gran señor. Segundo Tres Leones, tercero Tecnólogo, cuarto White Prince, quinto Dan Lavec.